Música Aquí hay un pelícano que está representando las especies marinas que son las más afectadas por estos plásticos ¿Por qué está Teo aquí? ¿Quién es Teo? Teo es un pelícano que viene desde las costas de Veracruz a regresar a esta empresa todos los residuos que esta marca produce y que terminan contaminando los ecosistemas de nuestro país y del mundo Somos uno de los países y tal vez una de las poblaciones que más consume productos de Coca-Cola, esto tiene un impacto sobre el medio ambiente a través de toda esta basura plástica que de manera engañosa, Coca-Cola tiene una campaña para decir que está reciclando recicla una parte muy pequeña y el reciclado mismo tiene impactos muy fuertes sobre el medio ambiente pero estamos también aquí para denunciar el daño que hacen las bebidas de Coca-Cola a la salud Es la empresa que está generando mayores daños en salud, ya que somos los mayores consumidores de productos de esta empresa aquí está la descarga de los residuos como pueden ver son cientos de botellas de la marca por eso en estos momentos nos encontramos afuera del corporativo de la industria mexicana de Coca-Cola para regresarles toda esta basura que está inundando nuestros ecosistemas ¿por qué se la regresamos? porque estas empresas tienen que hacerse cargo, tienen que hacerse responsables de todos los productos que colocan en el mercado durante todo su ciclo de vida esto abarca cuando estos productos se convierten en residuos como podemos ver aquí en lo que estamos trayendo pero también implica que estas empresas se den cuenta de cómo la cultura del usar y desechar está contaminando el planeta y por tanto deben avanzar hacia opciones de distribución de sus productos que estén libres de plásticos de un solo uso es decir, que no generen residuos son justamente las bebidas azucaradas las que representan el mayor consumo de azúcar añadida en la dieta de los mexicanos más del 70% del azúcar que consumimos añadida que consumimos los mexicanos viene de bebidas azucaradas y principalmente de bebidas de Coca-Cola esto representa alrededor de 40 mil muertes anuales establecido por el Global Board of the Seas tenemos que acabar con esta coca colonización que hemos estado viviendo en nuestro país con graves daños al medio ambiente y a la salud de los mexicanos